Migas extremeñas, Higuera la Real, Badajoz Ingredientes Rebanadas de pan asentado, una cabeza de ajo pelado, una guinda roja, dos patatas, aceite de oliva, agua y sal Cortamos un pan de telera sentado del día anterior en rodajas En una sartén freímos los ajos, la guinda roja y las patatas en rodaja, reservamos En un perolo caldero añadimos el aceite caliente que hemos utilizado para freír Añadimos una capa de rebanadas de pan y echamos un vaso de agua con sal Seguimos añadiendo las rebanadas de pan hasta que se llene el perol Añadimos un poco más de agua, ponemos al fuego para que comiencen a hacerse Pasados unos minutos damos la vuelta al todo el pan y dejamos que se hagan las otras rebanadas Damos la vuelta de nuevo para comprobar que están hechas y empezamos a picar ayudados con una paleta de cocina Incorporamos las patatas y seguimos picando Terminamos de hacer Ya tenemos listas nuestras migas extremeñas Los ajos fritos los incorporamos mejor a los platos una vez servidas ¡Buen provecho!